La plaza que estamos mirando es la más nueva del centro histórico de Quito. Su construcción, financiada con dinero de nuestros impuestos, de la plaza Huerto San Agustín, nos costó a todos los ecuatorianos más de 4 millones de dólares. Esa fue la suma total del proyecto. Aquí se incluyen los estudios y valores de demolición del edificio de registro civil y la construcción de la plaza. Hace unos 4 o 5 años, así era la calle Mejía. En el tramo comprendido entre Guayaquil y Montúfar, aquí estaba el edificio de registro civil. Para los quiteños valió la pena esta obra. Ahora tenemos otro espacio de público para disfrutar de su ambiente, de sus piletas de colores, de sus esculturas y de sus lagartijas de madera, en los cuales los niños suelen ser fotografiados. Vale la pena recordar que este sector fue parte del convento de San Agustín. Y gracias a una lagartija que se coló en el dormitorio de uno de los frailes, los padres de Agustín nos cedieron un pedazo de terreno, lleno de malezas, para que se hable este tramo de la actual calle Mejía, en las últimas décadas del siglo XIX. ¡Gracias!